Para que vean que ahora con dispersión nos va a la energía de las asesinas. Esta es la energía de las asesinas sin dispersión positiva, los dos encenos son menos estables que los encenos separados al infinito. Voy a calcular este mismo número, pero ahora poniendo una corrección de dispersión para que vean que ese número ahora es negativo. ¿Qué son estos dos? Esto es la energía de dos moléculas de enceno menos dos veces la energía de una sola de ellas. Y esos 627 es simplemente para ponerlo en la categoría. Entonces, pues nada, esperemos los 6, 7 minutos. ¿Qué pasó? La conclusión es que, como hacemos los positivos, a 4 años, esos dos moléculas de enceno son menos estables que si las tuvieras al infinito. Este punto lo voy a cambiar por acá. Este punto lo voy a cambiare por acá. Gracias. 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 Luego la energía de enlace es, ahora, D1 menos 2 por F1, por E1. ¿Sí? ¿Ven que ahora es negativa? Ligeramente negativa. D1 es la energía del dímero, E1 es la del monómero. Lo multipliqué de 2 por 2 porque son 2 monómeros por 627.52 para ponerlo en kilocalorías. Menos 1.84 kilocalorías es la energía que él les predice para dos decenos separados por 4 ángeles. Lo que quiero que vean es que si uno no pone la corrección, la energía que les predice es positiva. Es decir, no les está dando enlace. Mientras, si ustedes ponen la corrección empírica del funcional, ahora correctamente, aunque el número no necesariamente es correcto, les da que el número de deceno sí es enlazante. ¿Qué vamos a hacer cuando regresemos del break? Ustedes saben que si ustedes agarran la molécula de H2 y separan los dos hidrógenos con Hart y Fock, cuando los dos hidrógenos están separados, les da dos veces la energía de un átomo de hidrógeno, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Es decir, el límite de disociación de H2 es incorrecto en Hart y Fock. Todos tienen claro eso, ¿verdad? O hay algunos que no sabían eso. Pregunta. Si ustedes hacen lo mismo con las ecuaciones de Concham, ¿les va a dar el límite de disociación correcto? Entonces, como esta molécula es sencilla y no vamos a tener problemas de que tarde mucho, vamos a verificar si da o no da el límite de disociación correcto. Entonces, ya obtuve el límite de disociación correcto. Es más, les voy a proponer algo. Después que lo hagan con H2, háganlo con F2 en Hart y Fock. Optimicen F2 con Hart y Fock. Les voy a dar la geometría óptima de F2. Y comparen F2 con dos átomos de flúor separados al infinito con Hart y Fock para que vean qué es lo que pasa. ¿Entienden? ¿Vieron lo que vamos a hacer ahora? Quiero que vean si las ecuaciones de Concham disocian correctamente un átomo. Porque Hart y Fock no lo hacen. Y yo no sé qué piensan ustedes, si lo va a hacer o no lo va a hacer bien Concham. ¿Qué les parece? Para que vean que los muchos no les sobran cada uno. Los que vienen también en Concham. Ok. Bueno. 1.84 kilocalorías. Ya no la de feis, chicos. ¿Entendieron qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto es la distancia de equilibrio que obtuvieron por el F2? ¿Cuánto es la distancia de equilibrio que obtuvieron por el F2? ¿Cuánto es la distancia de equilibrio? ¿Vean la salida del F2? ¿Cuánto es la distancia de equilibrio que obtuvieron por el F2? ¿Cuánto es la distancia de equilibrio? 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 ¿Cuánto es la distancia de equilibrio que obtuvieron por el F2? Cuando nosotran, que no nosotran. Gracias. La distancia de equilibrio es 1.3455 Esta es la energía de equilibrio es 1.3455 Esta es la energía de equilibrio es 1.3455 Esta es la energía de equilibrio 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 y ahora el orbital 5 o el orbital 9 está agarrando un electrón de acá y lo está poniendo acá y esto tiene simetría pi y para que le dé el resultado correcto necesito que el electrón salga necesita de un orbital con simetría sigma por eso es que no no eso es fácil Eso es fácil. Espero que le quiten el proceso. 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 les acabo de hacer, esa molécula es muy curiosa la molécula de flujo porque toda la energía del gas de la molécula de flujo proviene de la situación de flujo si ustedes hacen un 5% de relación electrónica con Henry Fock, les va a decir que la molécula tiene energía más alta que dos átomos de flujo separados al infinito y eso me sirvió para mostrarles otro método de cálculo que que en algún momento probablemente usen que es el CAS ¿qué hizo el cálculo de CAS? pues este es un cálculo de CAS 2-2 agarró el homo, el último orbital ocupado agarró el homo y hizo un full CI en dispersión entre 5 orbitales por ejemplo si pongo un 4-4 un poco más grande me va a dar un poco mejor energía pero se han deshuchado otro orbital para el homo inicialmente ¿por qué no funcionó? porque el último orbital que ocupaba era la simetría pi y entonces no el resultado que me quedaba no era de por ahí les muestro algo de la salida del CAS sobre las cosas ¿qué no? qué no, qué no, lo hiciste antes primero lo que fue que la salida no no le toqué por la salida sin el answer tu no 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 Gracias. No lo imprimió, pero lo que quería mostrarles es que el programa puede imprimir, le puede dar cuánto dejar trifo, cuánto de peso, cuánto, cuál es el coeficiente de la expansión de varias determinantes dejar trifo y el primer estado excitado. Y vamos a ver que el dejar trifo es 0,9 y el del primer estado excitado es chiquitico, pero ese poquito es necesario para el penalti. El átomo se unan entre sí. Esa pequeña cantidad de... Bueno, esto es un caso especial, en general, trifo funciona muy bien para la mayoría de las moléculas, pero en F2 va miserablemente mal. Si lo hacen para cloro 2 van a ver que ya funciona bastante bien, pero por alguna razón para la molécula de F2 es un completo desastre. Bueno, pues nada, yo creo que aprendieron un poquito de ver si... Pero como nadie me respondió la pregunta de por qué no hay lectura de F2 no necesitaba. ¿En serio? Vengan para todos, profe. ¿Están molestas? ¿Están molestas? ¿Están molestas a mí? ¿Por qué no? ¿En mi casa? para buscar la energía si está donde te da la distancia de equilibrio es porque te pasaste está un poco más atrás si retrocedes después que te da la distancia optimizada están los yes, 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 yes hacia arriba está un poco antes de eso hizo seis iteraciones en el ciclo SCF los ciclos de TAS son diferentes porque cambian no solo los orbitales los mezclan de manera de obtener más mejores orbitales él hizo seis iteraciones empezó con Hartley-Fock si ustedes verifican van a ver que ese es el valor Hartley-Fock fue cambiando los orbitales CAS hasta que obtuvo hasta que convergió porque la diferencia entre una iteración y la otra es de menos de 10 a la menos 9 que es el criterio de convergencia del ciclo SCF pero está un poco antes de cuando escribe la distancia optimizada es de menos de 10 a la menos acá está el incendio de un procedente ya lo tengo que ir más a la menos y hay que dejar ¡Totalmente! ¡Finito! 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 ahí está ahí está el lucro de ... ¡Gracias! una vez ¡Gracias! 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 Gracias.